Y bueno, muy cerca de la celebración de Navidad, de ese 24 de diciembre, para pasarla muy bien con la familia. Mira, mi querido Alejandro, hemos venido al mercado, José María Pino Suárez, que ya tiene ya cerca más de dos meses que está dando vida, pero nuestra misión y nuestra meta es saber si se siguen manteniendo los precios que se le está ofreciendo al público. Vente Alejandro, vean nada más que chulada, el tocino aquí en la carnicería La Lupita y la calidad. Vean esto por favor, vean qué bonito tocino. Mira Alex, qué preciosidad, la chuleta ahumada, la pierna y todo, porque hay mucha gente que no prefiere el pavo, ni quiere la gallina, prefiere mejor la pierna de cerdo, pero vamos a platicar con ellos para ver si se han mantenido los precios. Vente Alejandro, aquí están chambeando. Pruébele señora, buenos días, pruébele señor. Ahí está, mira, ahí está la gente probando. Pruébelo papito. ¿Qué tal? ¿Le gustó la calidad? A ver, su nombre. Miguel Ángel Vidal. Don Miguel Ángel, ¿qué le parece la calidad? No, sí está bueno, sí bueno. Don Miguel Ángel, ¿está contento con los precios? Pues hay algunos muy elevados. ¿Como cuáles, don Miguelito? Como los camarones. ¿Cómo vieron camarones, cómo el kilo? Está a 2.30, a 2.40. ¿Y antes cómo lo compraba? A 200. O sea que podríamos decir que subió 40, 30 pesos. Sí. Qué bueno, pásenla muy bonito este 24 con la familia. Saludos y felicitaciones a su familia. A ellos y a todos, ¿no? Muy bien. Me parece bien. Qué bueno, gracias. Señora, salude, ahí estamos, al cámara. Eso. Ahí está, ya se llevó mi padre querido. Esto es una gallina. A la galantina. A la galantina. A la galantina. A la galantina. Déjame platicar con el chaparro. A ver, chaparrito, pon esta capa para que lo vean. A ver, papacito lindo. ¿Respetaron los precios o subió un poquito? Seguimos con los mismos precios que tenemos. Aquí no le subimos el precio a nadie por ayudar al cliente, que es lo principal. Tener al cliente contento y también que nosotros estemos con ayuda y gracias al cliente estamos... Todo lo que nos vamos a cenar ahorita. Mira, Alejandro, ve que chulada. Córtale, papi. Miren, nada más. Oye, mi... 2,30. Ahí está, mi hermano. 2,36. ¿Se han mantenido los precios? Sí, estamos respetando los precios. Todavía, pues, los bolsillos de los clientes, pues, tratando de estar al margen de ellos y estar al nivel de ellos. Seguimos con la parte de que el cliente llegue al mercado y que siga con la misma confianza. Lo principal es que le damos un peso exacto y el mismo precio de hace tres años. A ver, durante tres años han seguido haciendo los mismos precios. Hemos seguido manteniendo los precios. Aunque en su momento se llegue y le va en estos días los precios, nosotros le vamos a seguir conservando el precio a los clientes. Muy bien. Vamos a seguir con ese margen de que la calidad, el peso exacto y mantenernos al bolsillo de los clientes. Hermano, nos ven en redes sociales. ¿Tu nombre completo? Tomás Obando García. Pues, ahí está. Mira, Alejandro. Es la Lupita, carnicería La Lupita. Y, como lo dijimos, es la tercera vez que los visitamos y los señores tienen palabra. Están cumpliendo. Hasta luego, padre querido. Están cumpliendo con mantener los precios. Seguimos informando con las tomas de mi gran hermano Alejandro Castro Lua, que ya está de regreso. Carnicería La Lupita, aquí en el mercado José María Pino Suárez. Y nos vamos con esto, Alex. Vean nada más qué calidad tiene el mercado de Villahermosa, Tabasco, para el mundo.